Cinco ecuaciones de primer grado. Estoy ahora mismo aquí, en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vete a algún lugar tranquilo, ponte cómodo, quita la música, claro, porque vamos a razonar. Esta actitud no es la adecuada para aprender ecuaciones de primer grado. Vayamos a por la primera ecuación. Vayamos a por la primera ecuación. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Es la más sencilla de todas las que hay ahí. Tenemos que ir gradualmente. Más fácil, un poco más difícil, un poco más difícil, un poco más difícil y más difícil todavía. Bueno, venga, primera ecuación. Pues la voy a escribir aquí, x más 2 igual a 5. ¿Qué hay que saber para resolver ecuaciones de primer grado o de cualquier otro grado? Pues lo único que tienes que saber son dos cosas. ¿Qué es resolver una ecuación? ¿Y cómo se resuelve una ecuación? Resolver una ecuación es dejar a la incógnita sola en un miembro. ¿Y cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Lo que hagamos en un miembro lo tenemos que hacer en el otro. Tenemos que hacer cosas para dejar a la x sola en un solo miembro. La x aquí no está sola, tiene este amiguito. Pues este amiguito tiene que irse. ¿Y cómo hacemos que se vaya? Pues mira, mira lo que hacemos. Tenemos 2, pues restamos 2 aquí y restamos 2 allá. Si restamos 2 aquí, ¿ves? Este 2 y este menos 2 se cancelan. Y tendríamos simplemente que x es igual a 5 menos 2, 3. Entonces, se ha terminado el ejercicio. ¡Qué bonito es esto, ¿verdad? Si nosotros metemos el 3 donde esté la x, tenemos que 3 más 2 es igual a 5. Es decir, x igual a 3 satisface la solución. Un poquito más difícil. La vida es así. La vida es ir avanzando y cada vez un poco más difícil. ¿Qué se le va a hacer, oye? Aquí tenemos esta otra ecuación. Es más difícil porque la x tiene más compañía que antes, como vamos a ver. Mira, 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 mira. 3x menos 1 es igual a 2. Esta es nuestra segunda ecuación. Este compañero que tiene la x que se vaya, pues mira lo que hago. Sumo un 1 aquí, sumo un 1 allá. Lo que haga en un miembro, tengo que hacerlo en el otro miembro. Esto se llama propiedad de la igualdad. Al sumar un 1 aquí y al sumar un 1 allá, ¿qué pasa? Pues obtenemos una ecuación equivalente mucho más sencilla, que es esta. Mira, 3x menos 1 y 1 se cancelan. Y aquí quedaría 2 y 1, 3. Bien, bien, bien. Pero hay un compañero más para la x que tiene también que irse de ahí. ¿Y cómo podemos hacer que este 3 se vaya? Pues muy fácil, mira. Podemos dividir todo entre 3. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro. Si aquí divido esto entre 3, aquí tengo que hacer lo mismo, dividir entre 3. Mira, ¿ves? Habiendo dividido entre 3, este 3 y este 3 se cancela. Y finalmente voy a tener que x es igual a 3 partido de 3. Pero 3 partido de 3, ¿qué es? Pues es 1, hace 1. Venga, 1. Aquí un 1. Ya está. x es igual a 1. Esto sería entonces nuestra solución. Es muy fácil comprobar que 1 es la solución de esa ecuación. Cogemos el 1, lo llevamos aquí y tenemos entonces que 3 por 1 es 3. 3 menos 1 es 2. Olé, olé, olé. 1 satisface nuestra ecuación. Es decir, hemos hecho bien las cosas. Juan, 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 Juan. Ecuación 3. ¡Qué pedazo de ecuación! ¡Madre mía, madre mía! Vamos a ver si podemos hacerla bien. Esta ya es una ecuación muy grande. Tenemos entonces 10x menos 2 igual a 5x más 9. Esta ecuación es más difícil porque, fíjate, tenemos aquí 10x y tenemos en el otro miembro también x, 5x. La estrategia a seguir es poner en el mismo miembro todas las x para que la ecuación equivalente se parezca a esta que hay aquí. Vamos a ver cómo podemos resolver esto sin incidencias, sin complicaciones. El 5x que hay aquí molesta muchísimo, así que lo voy a cambiar de lugar. Mira, menos 5x, menos 5x. Este 5x lo quito poniendo aquí un menos 5x, pero lo que haga en un miembro tengo que hacerlo en el otro, ¿no? Bueno, pues es lo que hago. Menos 5x por aquí, menos 5x por allá. Y ahora opero. Fíjate, 10x menos 5x es 5x. Pues pongo 5x por allá. Este menos 2 se queda ahí. Igual a esto y esto se cancelan. Así que en este miembro queda simplemente un 9. Y ahora, esta ecuación equivalente a la dada es semejante a la que acabamos de hacer hace solamente unos segundos. Este menos 2 debe de desaparecer de ese miembro. Pues mira lo que hago. Sumo un 2 y lo que haga en un miembro lo hago en el otro. Propiedad de la igualdad. Este menos 2 y este 2 se van a cancelar. Así que en este miembro queda simplemente 5x. Y 9 más 2 es 11. Estamos ya ante el último paso. Este 5 es un 5 enemigo. Tiene que estar en otro lugar. Mira como lo mató. Entre comillas. Aquí no matamos a nadie, ¿vale? Pues mira, me lo cargo dividiendo esto entre 5. Y lo que haga en un miembro lo tengo que hacer en el otro. Pues ya está hecho. El 5 y el 5 se van y queda simplemente que x es igual a 11 partido de 5. Aquí la solución. ¡Ho, ho, ho! Comprobar que x igual a 11 partido de 5 es la solución de esta ecuación es un poco complicadillo. Así que aquí no lo vamos a hacer porque este ejercicio no es para comprobar las soluciones de las ecuaciones. Si quieres ejercicios de cómo comprobar si la solución de una ecuación es la buena o la mala, por favor, mira, vete a ese vídeo que hay encima de mi cocorota. Señalemos en nuestra diana el objetivo a disparar. Ahí está. Esta es la ecuación que vamos a resolver ahora mismo. Es mucho más difícil que las anteriores porque aparecen paréntesis. Y esto crea muchos problemas en los estudiantes. La ecuación es 4 por 3x más 7 igual a 9. Bien, pues siempre que tengamos paréntesis tenemos que quitarlos. ¿Y cómo quitamos los paréntesis? Pues simplemente multiplicando el número que hay ahí por lo que aparece dentro del paréntesis. Mira, vamos a hacerlo tranquilamente. El 4 multiplica a 3x. Pues mira, ya está. 4 por 3x. Y este signo más lo ponemos ahí. El 4 multiplica a 7. Pues mira, 4 por 7. Y esto igual a 9. Más cosas. 4 por 3, 12. Operamos un poquito, ¿eh? 4 por 3, 12. 12x más 4 por 7, 28. 28. Y esto igual a 9. Fantástico. Ninguna complicación por ahora. Este 28 no lo queremos ahí. Así que para eliminarlo restamos este miembro por 28. Y claro, lo que hagamos en un miembro tenemos que hacerlo en el otro. Propiedad de la igualdad. Pues menos 28 por aquí, menos 28 por allá. Entonces, esta ecuación será equivalente a la que voy a escribir, que es mucho más sencilla. Mira, 12x. Esto y esto se va. Y ahora simplemente hago esta operación. Bueno, 28 menos 9, pues esto yo pienso que es 19. 19. Aquí está. 19, pero negativo. Cuidado con los signos. Cuidado con los signos. Esto es terrible. Siempre los signos nos dan muchísimos problemas. Este 12 que hay aquí no lo queremos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, a ver, a ver. Pues claro, pues claro que sí. Tenemos que dividir esto entre 12. Y lo que hagamos en un miembro, tenemos que hacerlo en otro miembro. Pues mira, entre 12, ya está. Y simplemente simplificamos este 12 con este 12. Y aquí está nuestra solución. X igual a menos 19 dividido entre 12. Y aquí está nuestra solución. Y aquí está nuestra solución. Y aquí está nuestra solución. Para comprobar que esta es la solución que estamos buscando, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger menos 19 partido de 12 y llevarlo ahí. Y aquí operaríamos y veríamos que es verdad que se satisface esta ecuación. La ecuación ha terminado. Ahora vamos ya a por la última. Señalamos la ecuación que toca ahora y ahora procedamos. 3X dividido entre 2 menos 1 partido de 10 igual a 3 partido de 5. Esto es una ecuación con denominadores. Los denominadores son distintos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que tenemos es que de alguna manera conseguir que los denominadores se vayan. Y hay un método para ello. El método consiste primero calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y después ese número, el mínimo común múltiplo, lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos que forman la ecuación. El mínimo común múltiplo de 2, de 10 y de 5. Hay que descomponer los números en factores primos. Tenemos el 2. El 2 es un número primo, así que no se puede descomponer en ningún otro. Podríamos decir 2 por 1, pero no interesa esto. El 2, si lo golpeo, simplemente es un 2. Sin embargo, el 10, si lo golpeo, pues se va a romper en dos números, en un producto de dos números. En 2 y 5. Y otro número más. Tenemos el 5. Pues el 5 es otro número primo, es decir, no se puede descomponer en otros números más pequeños. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Te estarás preguntando, ¿verdad? Bueno, si no sabes qué es el mínimo común múltiplo, vete a ese vídeo en donde yo lo explico y además hago algunos ejercicios. Yo voy a intentar explicarlo aquí, pero de forma rápida. Bien, vamos a ver, vamos a ver. El mínimo común múltiplo de estos numeritos que aparecen aquí, que son el 2, el 5 y el 10, pues es lo siguiente. Tengo que coger los números que aparecen ahí y multiplicarlos entre sí. ¿Qué números aparecen ahí? Pues aparecen 2 y 5, pues los multiplico entre sí. Aquí hay un 2, aquí hay un 5. Y ahora me fijo porque puede ser que haya 2s que están elevados a 1 o 2s elevados a 2 o a 3 o a 4. Tendría que coger el 2 que está elevado al mayor exponente. A ver, ¿qué 2 está elevado al mayor exponente? ¿Este o este? Pues los 2 están elevados a 1, así que ese número está bien escrito. Si tuviese 2 elevado al cuadrado, cogería el 2 elevado al cuadrado, no el 2. ¿Qué 5 tengo que coger? Pues no hay donde elegir, solamente tengo un tipo de 5, que es 5 elevado a 1. Pues ya está, 5 elevado a 1, 5. Bueno, pues esto al final es igual a 10. 10 es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Tengo que hacer un poquito de espacio. Fíjate lo que vamos a hacer con el mínimo común múltiplo de estos números, que hemos dicho que eran 10. Vamos a multiplicar el 10 por cada uno de estos elementos. Vamos a multiplicar el 10 por cada uno de estos términos. Hay 3 términos en la ecuación, pues vamos a multiplicar cada uno de ellos por 10. Mira, 3x partido de 2 multiplicado por 10, menos 1 partido de 10 multiplicado por 10, igual a 3 partido de 5 multiplicado de 10. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ahora operamos un poquito. Supongo que sabes multiplicar fracciones por números enteros, ¿no? Al poner ahí el 10 en todas partes, resulta que vamos a poder simplificar. 10 dividido entre 2, ¿cuánto es? 5. Pues este 10 y este 2 se van y quedaría, en vez de 10 entre 2, quedaría aquí un 5. Este 10 con este 10, ¿qué? Pues se simplifica porque 10 entre 10 es 1. Así que esto que hay aquí sería simplemente un 1. Y mira, tengo 10 dividido entre 5. Esto que hay aquí simplemente será un 2. La ecuación equivalente está ya casi, casi chupada, tirada. Es facilísimo resolverla. Mira, 3x por 5, 3x por 5, menos 1 por 1, 1 por 1, igual a 3 por 2, 3 por 2. Opero un poquito más. 3 por 5, 15, pues 15x, menos 1 por 1 es 1, igual a 3 por 2, 6. ¡Estamos terminando casi! Este menos 1, que se vaya, pues pongo un 1 por aquí, pongo un 1 por allá. Lo que haga en un miembro lo hago en otro. Y habiendo hecho eso, tengo 15 es igual, porque esto y esto se ha ido, a 6 más 1, esto es 7. ¡Hey! ¿Qué pasa? La x aquí. Bien, ¿cómo quito yo de ahí este 15? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, pues divido entre 15, y lo que haga en un miembro se ve bien. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro, pues aquí también entre 15. Esto y esto se va, y finalmente podemos decir que x es igual a 7 dividido entre 15. Aquí está nuestra solución, nuestra deseadísima solución. Si nosotros cogemos esto y lo sustituimos ahí, pues podríamos comprobar que está bien hecho. Amiguitos, amiguitas, amiguites, tengo el placer de deciros que hemos terminado este maravilloso, maravilloso ejercicio. Y, por favor, ahora os queda a vosotros hacer el resto del trabajo. Estudiar esto, ver cómo lo he hecho, razonarlo, digerirlo. Yo os puedo seguir ayudando. Si me escribís debajo del vídeo, en la zona de comentarios, suscribíos a mi canal, que se llama Matemáticas con Juan. Venga, hasta pronto. Adiós.